Hola a todos, yo soy yo y tú eres tú, recuerda que no vamos a meter por el grande o por el chiquito, la meta es meternos. Mi gente, hoy yo tengo, él es casi mi fecha, yo soy del 96, pero él es el 9797. Él tiene un verso, un tema que se llama, yo creo que es el motoconcho, que él tiene una historia como que montó una gorda. A mí me gustó, hizo brum, brum, no sé, pero él es el motor. Él tiene también un tema... Sí, ella me lo compró ya, porque es como el pana dice, que lo que él le pide, ella se lo da. Él tiene un par de versos duros. Si ustedes ven que no tiene talento, póngamelo en los comentarios, que no tiene talento, mano para abajo. Pero si el chamaquito la tiene, quiero que vayan y se suscriban a su canal, que lo voy a dejar ahí abajo. Y recuerda, yo voy a decir que todo lo que me pide me lo da. No, nos vamos a meter por el grande o por el chiquito. La meta es meternos. El 97, un saludo para toda la gente mía de aquí de Guay City, que le quieren oro, dolar y esterlina. Oye, yo tengo una tipa que yo la tengo asfixiaísima. Todo lo que le pido de una vez me lo da. Yo no tengo que roncar mucho con ella. Esto dice así, mi gente, un dembow clásico para que vacilen de una vez. Todo lo que le pido, ey, todo lo que le pido, ey, todo lo que le pido de una vez me lo da. Todo lo que le pido de una vez me lo da, me lo da, me lo da, me lo da, ey. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Uno Jordan? Toma. La gorra nueva eres que te gustan. Toma. Los relojes de oro y diamante. Toma, 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 toma. Cuando le chupe esa cara la pongo a volar. Todo lo que le pido de una vez me lo da. Se la como en cuatro esa nalga bien para atrás. Me dice menor, diablo, como tú me das. Tengo la habilidad, pero ya pone la moja. Y que vaya para el cajero y me vaya a depositar mi perfume en tu nueva bandera. La tiene oficiada. Todo lo que le pido de una vez me lo da. Todo lo que le pido de una vez me lo da, me lo da, me lo da, me lo da. La agarro por el pelo y le doy durísimo. Nos damos un trago de whisky, nos ponemos loquísimos. Nos ponemos el control porque somos bacanísimos. Le como hasta la sombra, lo hacemos riquísimo. Es que tú sabes, con un menor ratatá que te pone a gozar. Y te encanta como te da. Yo te vine a demostrar. No tengo mucho que hablar. Esa nalga va a vibrar. Cuando le de cuchupla. High level el que te gusta, que no se diga más. Es que yo vivo lejos, yo vivo por Samaná. Como dice el coro a la gente. Todo lo que le pido de una vez me lo da, me lo da, me lo da, me lo da. Tú sabes que lo que es que tú no vas en urbana. Venga a ver, venga a ver, venga a ver. Y venga a ver lo que estamos cocinando. Un flow agresivo como la movie de Rambo. Vivo soñando, lo sueño con los lambo. Yo paro joseando, maniga yo no lambo. Y sin ser militar estoy subiendo de rango. Estoy subiendo de rango. Atento a la diligencia y a las conexiones. Tengo el banco reventado, no me caben más millones. Atento a la diligencia y a las conexiones. Tengo el banco reventado, no me caben más millones. En mi cuarto, por el banco, yo lo llevo en un sonata. Eso es como mi bolón, chupi chupi no se gata. La gente me pregunta que si yo tengo una mata. Es que lo estoy metiendo en el banco de Puerto Plata. Plata, plomo, plata, plomo, plata, plata, plomo, plata. Tengo pares de caleta, pero no la voy a sacar. Mejor quiero que me vean sencillo como si nada. Hasta en chancleta de por el party, como quiera va a brillar. Saca una manilla azul y tu jeba va a descargar. Este tema yo lo hice para todos mis psicópatas. Que no paran de josear con la mente del programa. Lo que somos como Darrell. Nos gusta que no nos hablen de cuarto, que no nos hablen de maná. Plata, plomo, plata, plomo, plata. Ya tú sabes que lo que es. Cuando yo estaba raneando en la calle. Dando pila lástima. Tirando pasajeros para allí y pasajeros para aquí. Y yo tenía una loca. Tú sabes, motoconchando en la avenida. Que nunca se me bajaba del motor. Una gordita ella. Y yo tuve que sacarle un tema. Porque ella me tenía, era hasta aquí atrás. Y aquí, aquí, era que la tenía aquí. Dice, dice el tema. Escúchenlo. Durísimo. Cuando yo era motoconchando. Me paraba en toda la parada. A ver cuál estaba buena y a ver cuál estaba mala. Tenía una loca que nunca se me bajaba. Y cuando se montaba, se me calibraba. ¡Bum, bum! El motor. ¡Bum, bum, 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 bum! El motor. El motor. El motor. Siempre en una goma. Cada vez que yo subí una loma. Lo que echas para adelante es que se ve explotar la goma. Sin broma. Tanto que tú en broma me dijiste que era ser que me involucraste a la zona. Sin ninguno de propina. Y es que tú me encojonas. Diablona. Diablona. Cuando yo era motoconcho. Me paraba en toda la parada. A ver cuál estaba buena y a ver cuál estaba mala. Tenía una loca que nunca se me bajaba. Y cuando se montaba, se me calibraba. ¡Bum, bum! El motor. El motor. El motor. ¡Hey! Esa gorda estaba on fire conmigo. Ella nunca, nunca. Oye, se iba cuando otro pasajero. Dice, ¿dice? ¿Otro motoconcho? Era conmigo siempre. Ella me esperaba a mí. On fire. Pero no me daba ni uno de propina. Fíjate, ¿va qué en qué lo que? Pa' que nunca se me vayan a desesperar. En dembow. Le voy a montar un trapo. Lo gante el bacano que le gusta su traje. Dice. Tengo los tenis que usar. Lebron. Yo soy el king de esta generación. Por eso es que soy el fucking champion. Porque soy Dominique y también del Bron. Bron, bron, bron. Un saludo pa' todos los míos. Que se visten caros igual que yo. Que se ponen todos los Jordans de Michael. Del 1 hasta el 22. El 23 me lo dejan porque ese soy yo. La máquina de hacer dinero aquí ya llegó. El que trae la felicidad como en Navidad Santa Claus. Ese soy yo. Que trae la UCI, la 45 y también la Glow. Leyenda como Juan Luis Guerra y esto es la boss. No soy argentino y todas las mamis me dicen boss. Tengo los tenis que usar Lebron. Yo soy el king de esta generación. Por eso es que soy el fucking champion. Porque soy Dominique y también del Bron. Bron, bron, bron. Yo tengo un flow que todo el mundo arrebata. Yo no soy químico y tengo una mata en mi casa. Tengo toda la grasa. High level Dominique en Yankee. La máquina dura siempre se desplaza. Con las chamas más duras que hay en la plaza. No soy como el nene que la amenaza. Cuando el DJ le pone mi música. A ella se pone en payasa. Y la gente pregunta que qué es lo que pasa. Es que tengo los tenis que usar Lebron. Yo soy el king de esta generación. Por eso es que soy el fucking champion. Porque soy Dominique y también del Bron. Bron, bron, bron. Ya tú sabes que lo que es. Que es el 9-7. Oye. Para todas las madres del mundo. Este tema va dedicado. Prárate la atención. Dice así. Si no fuera por ti. No estuvieras aquí. Hubiera sido nadie que nunca nací. Le doy gracias a Dios por permitirte a ti. Que tu papi se casaran para tenerme a mí. Si no fuera por ti. No estuvieras aquí. Hubiera sido nadie que nunca nací. Le doy gracias a Dios por permitirte a ti. Que tú y papi se casaran para tenerme a mí. Esta carta es dedicada para ti, madre mía. Que Diosito te bendiga todos los días. No te preocupes por nada en la vida. Que tu hijo está presente para lo que pida. De mi parte en tu nevera sobrará comida. Y lo que más me interese es que estés bien. Todo lo ha dado por mí también lo voy a hacer. Preciosa mujer con ese gran valor, ese gran poder. Eres la rosa más bella del clavel. Con ese corazón dulce como la miel. Si no fuera por ti. No estuvieras aquí. Hubiera sido nadie que nunca nací. Le doy gracias a Dios por permitirte a ti. Que tú y papi se casaran para tenerme a mí. Gracias, madre, por tenerme nueve meses soportándome en tu vientre. Reproducirme y haciéndome una gente. Creciendo a tu lado y tú educándome decente. Y yo teniendo esa sonrisa para mí siempre presente. Yo no voy a decir más nada. Ya yo me siento, tú sabes. Medio vaina porque que se teme para la madre. Un fire demasiado duro para toda la gente. Para toda la madre, bacanísima. Se le quieren euro, dólar y esterlina. Oye, después de esta, este flow. Yo me voy para un club a gozar. Entonces, ¿tú me entiendes? Entonces esta noche yo lo que ando es un huidero durísimo. Dice así. Un reggae bacano para que las mamichulas se pongan a toas. Dice, dice, dice. Esta noche voy a salir a beber. En el bar donde trabaja te quiero volver a ver. Me matan las ganas, me mata el placer. Quiero hacerte mía, solo mi mujer. Y esta noche tú. Y esta noche yo. Nos vamos los dos. Hacer el amor. Nos vamos para el hotel en un cuarto a sola. Donde pasa el tiempo, pasen las horas. Ver lentamente como tu cuerpo devora. Con mi tema nuevo de seductor y después del party. Nos vamos donde rico la pasemos, mami. Vamos a la peca luego a Miami. Pídeme lo que quiera, soy tu iluminari. Como me pedía cuando me decía, ay, daddy. Daddy, daddy, daddy. Y esta noche tú. Y esta noche yo. Nos vamos los dos. Hacer el amor. Ya tú sabes, estamos en Juidero. El 97. Se le quieren oro, dólar y esterlina. Toda la gente mía. Iniciativo. Que vienen más proyectos buenos. Bueno, si Dios quiere, vamos a dar todo para ustedes aquí representando Higüey. Tú sabes, República Dominicana. Otro flow. La gente bacana. K6TV. La chocolatosa. Los que se me quedaron son míos también. Yo. Los que se me quedaron son míos también.